Pero toca la parte del postre, la parte más rica. Bueno, a mucha gente le gusta mucho más lo dulce que lo salado. Yo soy más salada. Ahí me das unas papitas con Valentina y mira. Nos lo echamos. Oigan, ahí les va los ingredientes de este delicioso. Uno flan de café que estoy segura que vas a disfrutar muchísimo con tu familia. Así es que anota ingredientes. Vas a utilizar... Tan, tan, tan. Tres cuartos de taza de azúcar. Una lata de leche evaporada. Una lata de leche condensada. Una cucharada de café soluble. Seis huevos. Una cucharada de esencia de vainilla. Y frutas rojas para acompañar. Ok, complicadísima la receta. ¿Qué es lo que hay que hacer? Paso uno, acercarse a su licuadora. Licuadore. Ay, esta receta está rica para el viernes, ¿no? Se la pueden comer con la vecina. ¿Con quién van a comer el fin de semana? El fin de semana es como para disfrutar y estar tranquilos. ¡Au! Ok, mi trapo. ¿Eh? Sí está al lado. Oye, ya me he comido varias veces esta semana, ¿va? Me pasas un trapo, mi amor. De mi amor. De mi vida y de mi amor. ¡Vuela! ¡Vuela, vuela, vuela! ¡Vuela, vuela! ¡Eso es todo! ¡Guerra, cierra, gaza! Ok, voy para acá. Entonces abrimos en la flanera. Con cuidado de no quemarte. Ahí está. Voy a poner aquí el azúcar. Misma que voy a dejar que derrita a fuego. ¡Uh! 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 Medio. Ok, ahí está. Bueno, por otra parte. Fuego medio, eso es. Voy a poner aquí las leches, la condensada, la leche evaporada y pues todo el resto de los ingredientes. Porque realmente lo más maravilloso de esta receta es que pues es así de mezclar rapiditísimo. Unos huevitos, ahí les van. ¡Vientos! Le vamos a poner un poquito de esencia de vainilla. Para que amarre. Oye, que por cierto, la vainilla, qué bárbaro. El otro día dije, ¡ay! A mí me encanta plantar. Ustedes lo saben. Ahí les va café. Voy a plantar vainilla. Ustedes saben lo hermosa que es esa flor. Lo divinísimo que huele. ¿Y qué creen? Complicadísimo que tenga hijos. Uf, este, no se ve en cualquier parte, es un rollo, por eso es tan escasa y tan cara. Tienen que cruzar las flores. Cruzarlas, o sea, tú tienes que, cuando la cosechas, tienes que ir y cruzar flor, flor, flor. Está cañón. Bueno, este, y entonces la vainilla, que justamente es un producto afrodisiaco, claro, empiezas a entender un poquito de su producción también, ¿no? De cómo funciona y por qué es afrodisiaco. Bueno, pues yo ya entendí por qué. Bueno, después, lo que vamos a hacer, me pegué en el dedo, vamos a poner aquí nuestra mezcla, que ya está, no, pues el azúcar, hecha caramelo, pongo mi mezcla, ¿ya se enfrió? Sí. Esto lo pongo con la tapita así, ¿ok? Para cerrar la flanera. Pongo esto así, con la tapita así, para que esto entre en medio de la tapita. ¿Ya entendieron? Y ahora sí, ¿dónde está mi trapo? Aquí está. Lo voy a cerrar. ¡Au! Y lo voy a poner en una olla express, que aquí está. Media hora en baño María hasta que truene. Y ahora sí lo puedes desmoldar.